Nada de ella, nada de Dala, nacidos para sufrir, miren amigos, sobre estas máquinas, esto es lo que hacen, hay que siempre, hay que hacerlo con cuidado nada más, para no batallar, miren, ok, hay que ser cuidadosos, también con la máquina, ok, miren mis amigos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos amigos. Cernas Construction. Another day, another Dala. Excelente día, ok. Ahí la llevamos poco a poco, ok. Cernas Construction. Gracias. Gracias.